La biblioteca es un lugar para cumplir mis obligaciones y crecer personalmente todos los días y coger una rutina de trabajo. La biblioteca para mí es un recreo porque yo vengo mucho además con mi familia porque soy una lectora oral, siempre necesito tener libros, entonces aquí además de tener una gran variedad siempre tengo gente que me recomienda desde usuarios hasta las bibliotecarias, siempre estoy continuamente renovando sus libros y siempre vienen mis hijos también conmigo, les estamos inculcando también esa necesidad que a mí me crea la lectura en ellos y aquí también tienen su espacio, vienen a sus actividades y les encanta venir además a la biblioteca porque les encanta ojear los libros, leerlos, llevárselos a casa y participar de las actividades de la biblioteca. Para mí la biblioteca es un sitio donde puedo estar tranquilo disfrutando de los libros. Para mí la biblioteca es como una agencia de viajes gigantesca donde encontrar los destinos más alucinantes. Pasamos a la biblioteca, coger unos libros toda la semana. Para mí la biblioteca es como un museo del conocimiento donde yo puedo consultar cualquier ámbito en cada momento del tipo que sea, entonces me encuentro muy relajada y es mi lugar de par. La biblioteca para mí es un punto de encuentro primero, un espacio donde aprender de todo y para todo, es también un lugar al que poder acudir para salir, es decir, un lugar entre cuatro paredes que te permite salir al mundo y luego también y últimamente está siendo una fuente de recursos porque las bibliotecas no son solo libros, son muchas cosas más, entre ellas muchas actividades, muchos eventos, muchos tipos de productos que están a disposición de cualquier usuario y luego también es un lugar de encontrarse con gente y eso ya ha sido a los clubes de lectura, pues también es un punto de reunión.